Bueno, es un poco homenaje a Eddy Merz, ¿no? Por los 500 años, no, 100 años del maillot amarillo y por Eddy Merz. Pues, me lo habrán pagado. Por Eddy Merz. Yo tengo un salubre fin además, pero en francés no me enteré de mucho. Bueno, supongo un poco homenaje a Eddy Merz, ¿no? Y, bueno, supongo que por homenaje a Eddy Merz. ¡Suscríbete al canal!